Apple comienza a vender el iPad de 128 GB. Apple ha puesto a disposición de los usuarios el nuevo iPad de cuarta generación con 128 GB de capacidad. El dispositivo tiene un plazo de envío de entre 1 y 3 días y se puede adquirir en blanco o negro desde 799 euros. Hace tan solo 7 días Apple sorprendía anunciando un nuevo modelo de su último iPad de 9,7 pulgadas con mayor capacidad de almacenamiento. La compañía de Cooper Dino explicaba que había pensado en los usuarios que utilizaban sus iPad para trabajar con archivos de gran tamaño que tenían problemas con los modelos anteriores. El nuevo modelo es un iPad de cuarta generación que dobla la capacidad máxima existente hasta ahora en el catálogo de Apple. De esta forma el dispositivo ofrece 128 GB de capacidad superando los 64 GB del modelo más grande hasta el momento. Entra en www.guiasamarillaspress.es y encontrarás más características del nuevo iPad.